Hola, mi nombre es Mónica Tapia y les voy a decir qué hago cuando ando alojada, cuando ando triste, cierro mis ojos y voy a mis memorias happy, como cuando fui a Bahamas, cuando fui al crucero, cuando fui con los premitos, con Ocoholtam, Disney, me acuerdo de todas mis memorias happy. No dejes que el enemigo te controle, no dejes que el espíritu se vaya de corazón porque así te va, andas enojado, no obedeces y muchas cosas. Tienes que ser muy obediente y no más, no dejes que el enemigo te controle. Bye. Aunque mis ojos no te pueden ver, te puedo sentir.